Preparen sus almas, oe, o que voy a preparar su entierro, a nadie le tenemos miedo. Dice, y en esta vida nadie está hecho de hierro, preparen sus almas, oe, o que voy a preparar su entierro, a nadie le tenemos miedo, y en esta vida nadie está hecho de hierro. Mi enemigo, ¿dónde está? El servicio bajo tierra. Soy de la boca, la gente lo sabe ya, soy un maniaste este año, vengo a acabar, soy de la seis, tú no eres de mi clase, y de qué vale que tengas maquillón, si tu corillo se va, no te da babilla para matar un conejo. Dime por qué, por qué tiene miedo, y no te asusté, y no te asusté, y no te asusté, y no te asusté, y no te asusté. Y este año ya tengo la fuerza armada, continúo yo que no la vas allá, y este año ya tengo la fuerza armada. Me quieren ver, ver bajo tierra, en esqueleto, pero no pueden hacer nada. Me quieren ver, en esqueleto, en esqueleto, me quieren ver, ver bajo tierra, en esqueleto, pero no pueden hacer nada.